¡Abre el mar! ¡Abre el mar! Esta noche que hay bailando el rancho de la campilla y sobre el paso grande a ritmo bailaré ¡Abre el mar! He bloqueado al estilo oriental broteando despacito como baila el otro ¡Abre el mar! Algo más del acordeón a bailar el rastro de la campilla broteando despacito como baila el otro ¡Abre el mar! Esta noche que hay bailando el rancho de la campilla y sobre el mar, la campilla, la campilla, la campilla ¡Abre el mar! ¡Abre el mar! ¡Abre el mar! ¡Abre el mar!